Hola, hola, hola señores. Bienvenidos un día más a Jugando con Boo. Esta es otra edición de nuestro emulador, LSD Dream Emulator. Bueno, esto se me ha quitado, pero vamos a ponerlo para poder jugar. Bien, a ver. Uper. Bien, vamos a empezar este viaje una vez más. A lo desconocido. Bien, bueno, esto no me lo esperaba. Vemos como mucha gente, seguramente con pelo blanco. No sé si con los colores invertidos. No sé, esto me recuerda un poco a Kowloon Wallet City. La ciudad amurallada de Kowloon. Todos los callejones muy estrechos y un montón de mercados. Bueno, no sé. No sé qué demonios está pasando aquí. Vale. Haremos como si no hubiéramos visto eso. Y directamente me meto en el día 3. Excelente, bravo. Venga, hombre, quiero soñar. Bien, empezamos nuestra experiencia mística y espeluznante. A ver, os vuelvo otra vez a la casa. Ahí hay una ventana. Ya iremos a ver la ventana. Espero que no me salga el maldito pterodáctil de la chimenea. No, no. No sé qué me habrá atacado. Si es el pterodáctil o si me he churado con la pared. Pero bueno. Oh, no me digáis que he vuelto a Minecraft. Bueno, nunca he estado en Minecraft, en verdad. No sé qué es ese túnel. Pero vamos a meternos a ver qué hay. ¿Qué es eso? Parece como un dojo o alguna estupidez de esas. Bueno, por aquí hay un camino. Así que vamos a meternos por ahí. No quiero meterme en el lío de esta gente. A ver. Esto no sé lo que es. Parece como si fueran entrañas de algo. No sé, como si hubieran cogido un montón de albóndigas. ¿Vale? Y las hubieran utilizado para decorar este sitio. No soy un fan de las albóndigas. Me gustan, de hecho. Bueno, me gustan. Pero no sé. Tampoco hasta tal punto. Bueno. Vemos una luz roja. Y no sé si es una luz roja de una salida. O si no lleva a ningún sitio. Esto se está empezando a ralentizar un poco. Vamos, 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 vamos. Creo que veo luz al final del túnel. No. Esto no funciona. Así que vamos a girarnos y vamos a seguir buscando la luz. Creo que tendría que haberme chocado con los luchadores de sumo. Porque aquí veo luz por todas partes. Pero no veo salidas. Parece como si estuviera ando botes o algo. Vale, esto me está sacando de mis casillas. Así que... Si no veo ninguna salida... Me voy a chocar con una de las paredes. A ver a dónde me lleva. Vale. Bien. Un sitio nuevo. Un sitio nuevo extraño y maravilloso. Me encuentro en un mundo lleno de fantasías y caras alegres. Y eso de ahí arriba son pinchos. Bueno, no tengo ni idea. Eso parece un sol. Eso que está ahí arriba parece un sol. Pero no sé dónde demonios me he metido. O sea... Esto parece como un nivel beta o algo. ¿Qué es eso de ahí arriba? ¿Qué es eso de ahí arriba? ¿Parecen como dioses o algo? No sé. Seguramente si me chugo con esta parte me acabaré teletransportando. No. Definitivamente no. No. Sí, sí me teletransporto. Vale. La pantalla ya se ha puesto azul. Azul comercial azul. Y he puesto... No quiero... No quiero... Volver a este sitio. No me gusta. O sea, ya he estado aquí antes. Creo que por esa puerta se puede llegar a otro lado. La puerta que está aquí. Muy bien. Esto es un túnel. No sé si me va a llevar hasta otro sitio o si me voy a despertar. Porque esto quería que duraba 10 minutos. Pero... Parece que duran como 5 cada uno. O algo. ¿Otra vez al mismo sitio, colega? Bueno, me voy a... ¿Qué? 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale. Me he despertado. Vamos a jugar otra. Porque estos vídeos duran bastante poco. Así que... Os voy a... Premiar con... Otra... Otra marcha. No sé qué es eso. Y no lo quiero ni saber. Me voy a mover. Porque no quiero ni chocarme con él. Esto parece un barcoso. Ostras. 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 Aléjate de mí. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Bueno, esto parece como el futuro alternativo de Nueva York o algo. Mira. Vamos a ver. Aquí arriba hay un edificio. Un edificio. Vale. Ahí aquí arriba. Y... Aquí al lado... Hay unos bancos. Hay un montón de niebla. Parece como... Si estuviera todo el día lloviendo. O como si alguien hubiera guisado. O hubiera freído algo. Y se hubiera llenado todo. Se hubiera perdido todo. Y... Bueno. Esto es como... Una reproducción del Big Ben. Quizá. O algo. No sé. Vamos a acercarnos a él. Y vamos a... Chocarnos. Porque no hay mucho que ver por aquí. Bien. Rosa místico del universo. Ya he estado aquí antes. Ya he estado aquí antes. Así que prefiero irme a otro lado. A ver. Vamos a tocar esas caras extrañas. A ver si... Sí. Vale. Mite de transporta. Vale. Estupendo. Vale. Hemos vuelto a la aldea. Con las casas... O sea. Con las ventanas llenas de tablones. Prácticamente hemos vuelto... Que sería... Como aquel que dice a los orígenes. Vamos a... Observar este sitio con un poco más de detenimiento. A ver. Bueno. Es que no hay mucho que ver. En verdad. Tenemos un pedazo de tambor timbal aquí arriba. Bueno. Tambor timbal. Un tambor. Un tambor suahilio. Un tambor chino-japoneo. A ver. Vale. Teletransporte. ¿Eso qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tienen como... Se ha ido como dentro de ese sitio. No quiero ni entrar en esa parte. Y aquí parece haber un bebé metido en un traje astronauta. O algo. Vale. Aquí dentro hay una especie de casa. O una especie de establecimiento extraño. Vale. Voy a dejar al señor sin cara. Uf. Creo que me he chocado con algo. No sé. No sé por qué me he transportado. Esto. No me gusta nada. Hay como un montón de cubos alrededor mía. Y todo está negro. No me gusta nada. No me gusta nada esto. Sé que en este juego salen de vez en cuando unos señores extraños con cara de luna o con cara de sol. Y tienen unas pintas rarísimas. Bueno. Esto es un cubo bastante cubil. ¿Qué cubo? ¿Qué cubo? Más precioso. Vale. Entramos al cubo. Vale. Voy entrando. O sea, voy andando. Voy caminando aquí en el suelo. Y he vuelto al... No sé si es el mismo lugar que antes. Es un poquito diferente. Bueno, este juego está bastante trillado en ese aspecto. Hay como muchas caras abajo. No sé si es una versión retar de Bart Simpson o me lo parece. Me encantaría que se pudiera correr. Porque... Estas partes ya no las tenemos muy vistas. Así que... Bueno. A ver. Arriba. 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 No. No nos vamos para... No es como una... Una recta o como un trampolín. No, no. No, por Dios. No. Uf. Esto es lo que temía. O sea, aparece un sol. Hay un sol. Hay una especie de sol. Que... Que tiene una cara. Y que tiene una... ¿Esto qué es? Por Dios. ¿Esto qué es? Por Dios. Esto parece una especie de dios hindú. No sé. No sé. Algo... Algo extraño, ¿no? ¿Qué demonios es esto? Uf... Vale. Esto es justo con lo que no me quería encontrar. Es justo con lo que no me quería encontrar. Bueno. Tampoco... Tampoco es tan terrorífico como parece. Vamos. Yo creo que... Iba por buen camino, ¿no? Porque... Por aquí creo que he venido. Pero no sé si he venido por ahí. Bueno. Lo he vuelto a perder de vista. Ah, vale. El caso es que me voy a meter aquí dentro. Bueno. Me esperaba más de ese señor... De ese carasol. O como se llame. Vale. Después de tener esta revelación deística... Volvemos otra vez a este sitio lleno de hierba. Hierba. Hierba everywhere. Es de noche. O al menos lo parece. Y vemos que no hay nadie. Eso me alegra porque... Los personajes de este juego son muy perturbadores. Vamos a usar ese warp. Bueno, ese warp. Vamos a tocar eso. Vamos a contactar con el señor de los transportes. Bien. Vale. Este sitio... Me suena, me suena. A ver. Ese pie tiene... Cinco dedos. Bueno. Entonces ya definitivamente no es el sitio en el que estuvimos la otra vez. No sé si habrá torres aquí. Ni idea. Pero... No me importa. Otra ciudad japonesa. Vale. Esto es otra ciudad japonesa. Aquí seguramente tendrán enterrado un millón de lechugas. O un millón de semillas de... De brotes de soja. O estas averas. Porque hay mucho verde en este juego. En ciertas partes. Vale. Vale. Esta es la torre. Esta es la torre. Y vamos a meternos por aquí. A ver si podemos entrar. Bueno. Pues... Creo que volveremos a ver a nuestra vieja amiga a la luna. Siempre. Siempre. La oración a la luna. Esto parece que se está convirtiendo en una tradición o algo. La tradición. De la mirada a la luna. Como la del saludo al sol. Pues el saludo a la luna. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Soy yo. Parece como si esta torre fuera más alta que... No. Es exactamente igual. Nuestra amiga a la luna. Es preciosa. Es sensacional. Es estática. Es preciosa. Vale. Ahora. En lugar de irnos hacia una valla. Vamos a irnos directamente hacia la pared. A ver qué es lo que puede pasar. Venga. Creo que me he metido en el peor sitio. A ver. Cuidado. ¿Eso qué es? Parece un elefante. Como un elefante flotante. Bueno. Vamos a esa entrada de ahí. No. Porque creo que si me meto en ese túnel acabaré la partida. Aunque creo que la partida se interrumpe sola. Así que nos vamos a chocar contra otra pared. Y veremos qué pasa. Bueno. No me voy a chocar siempre con la misma. Evidentemente. Sí. Qué demonios. Vamos. Hola, señor... Pixelado. ¿Le importa a usted que le toque y me vaya a un lugar maravilloso? No, ¿verdad? Bien. Gracias. Vale. Ahí hay un hombre que se está acercando. No quiero que se acerque. Uf. Bueno, he tenido oportunidad de moverme hacia otro lado. Vale. Este juego se está alargando demasiado. O sea... Esto es inmensamente más largo que antes. Si el otro vídeo duró unos 7 minutos... Este vídeo llevará ya unos 20 quizás. No sé. No llevo la noción del tiempo. Estos son leones. Son leones. Son leones. Son preciosos. Bueno. Dentro de lo que cabe. Es de los pocos... Bueno. ¿Qué le pasa en la boca? No, por favor. No te acerques. No te acerques. Hay pinos. No entiendo por qué hay pinos. ¿Esto qué es? ¿Es una sabana? ¿Es un bosque boreal o qué? Vamos. Creo que eso de ahí son brasas. ¿Brasas o rocas? O no sé. Sí. Parece que son rocas. Son rocas. Avanzando en la celda extraña. Encontramos un camino oscuro. Y nos vamos separando de la arena. Allí. A ver. Vamos. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante. A ver. ¿Hay algo detrás? No. Vale. Allí a lo lejos hay algo. A lo lejos hay algo. Algo brillante. Y brillante. Y brillante. Y brillante. 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 Uf. Espérate. ¿Yo puedo subir por aquí o no puedo? ¿Verdad que no puedo subir, no? Si intento subir, voy a tocar la piedra y me voy a teletransportar, creo. Bueno, da igual. Es exactamente lo mismo. Venga, arriba. Eso no sé qué es. No sé qué es. ¡Una puerta! He vuelto al mundo de los cubos. Esto me está cansando bastante. A ver. Vamos a tocar. No, 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 no. Vale. Esto se ha acabado ya. Bueno, creo que ha durado bastante. Así que, sin más que decir, me despido. Y nos vemos en otra edición de Jugando con Boo, LSD, Dream Emulator. Gracias.